Que ya no quiere, no, que ya no quiere, no, que quiere más orgullo que no quiere, que ya no, no, no Que ya no quiere, no, que ya no quiere, no, que quiere más orgullo que no quiere, ya no, no Para mí me mantiene la cual, si yo viví, me mando a mordar Para decirte, para contarte, para decirte que sigas adelante Con este raga y con mi viene Siempre luchando por un mundo diferente O se firme y se consiente Es el sonido que libera la mente Que a mí me encanta, que a mí te baila Y por aquí te va que no llega tu amenaza Y que te traguen su dictadura Porque este pueblo que ya no quiere más Tornuda a nadie, que ya no quiera más ¡Pulho de Zéca! ¡Pulho de Zéca! ¡Pulho de Zéca! ¡Pulho de Zéca!